Todos se encuentran alicio dispuesto para el desarrollo y la apertura oficial de la gran final del torneo Mil Ciudades de Colombia de Fútbol de Salón, evento que tendrá como epicentro al municipio del Tambo en esta semana, el cual reunirá a los principales quintetos en representación de las ligas más importantes de nuestro país. Sí, muchas gracias por esta oportunidad que me da y le comento de que mañana se inicia ya pues el Zonal Nacional Mil Ciudades en el municipio del Tambo y de ahí clasifican dos equipos que son los que van a la gran final que será en el departamento del Cauca. Equipos como Antioquia, Valle, Bogotá, Cauca y Nariño entre otros estarán disputando la distancia final del máximo evento a nivel de clubes, a nivel aficionado de nuestro país. Los equipos que vienen acá ya está Antioquia, está Valle, está Cauca, está el Putumayo, está Nariño y está el equipo del Tambo, equipos que vienen a luchar por ganar los dos cupos para este importante evento. En esta semana cada día se cumplirán tres compromisos y el fin de semana precisamente la distancia final del torneo que entregará dos cupos a la gran final nacional. La jornada va a ser, como son tres partidos diarios, va a ser 7, 8 y 9 de la noche. Ya está más o menos presupuestado todo eso, mañana los actos inaugurales también inician en el congreso técnico en la mañana y la inauguración está prevista para las 5 de la tarde más o menos. La invitación para que los seguidores del fútbol de salón se congreguen masivamente en el municipio Veraniego del Tambo en esta semana.